Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, que es mi canal, hoy les traigo con ustedes Los avances del episodio 50 de Exatlón México All-Star, vamos a comenzar Pues empezamos con lo que pasó el día de hoy, el día de hoy estuvieron jugando por la fortaleza Que al final de cuentas fue para el equipo rojo También vimos como ya en los avances los azules tuvieron una frustración muy grande Debido a que Coque Guerrero y David Juárez querían ganar O sea prácticamente esto ya nada más son 4 integrantes de cada equipo Y ya la eliminación va a ser que Aristeo va a ir, donde va a ser eliminado Javi Márquez, Evelyn Guijarro, van a ir ese duel de eliminación Y mañana estarán jugando una medalla muy importante Ya que como sabemos esto cuenta mucho ya en las eliminaciones Pero información extra que les tengo según lo que yo he encontrado o he visto Prácticamente es de que se estará jugando ya nada más la semana en tiempo real Y el que tenga mejor rendimiento pasaría directamente a la final como una playera dorada O sea te pasan directamente a la final ya con 7 integrantes que estarían después de la eliminación de Aristeo Y eso es lo impactante Pero ahora lo que yo pienso es que siento que esto es un punto muy importante Ya que no estarían tanto como antes que las eliminaciones de cada quien Ahora uno directo a la final, increíble Aristeo estará jugando un papel muy importante esta semana Ya que estará metiéndose en la mente de Coque Guerrero Ya que le dijo que era un payaso Que al final de cuentas sí, sí se lo dijo varias veces Coque Guerrero a Aristeo Pero al final de cuentas no va a pasar nada más Ya que como sabemos Aristeo Casares va a ser el siguiente eliminado Y lo que veremos es que el yud pulido se lesiona y estará un día afuera Porque si mal no recuerdo en tiempo real ganó la playera dorada Que es muy importante para él Porque prácticamente la gana después de la eliminación de Aristeo Y muy importante para él Ya que después de esta lesión y decirle a Mate que lo tienen que cuidar Porque él sí los ayudó y los apoyó cuando ellos más lo necesitaban Y ahora díganme ustedes en los comentarios que piensan De que ya es diferente la forma de pasar a la final Creen que Mate y Evelyn hagan una estrategia para poder llegar más fácil Debido a que si la hacen pues una llegaría más fácil Ya que se darían los puntos una a la otra dejándose perder O alguien va a ganar prácticamente Pero ya saben ¡Gracias!